Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Tati con ustedes. Hoy les voy a traer una receta de un pudín o pudín de pan. No sé cuál es la palabra correcta, yo le digo pudín. Y los ingredientes son, les voy a mostrar los ingredientes, ¿ok? Los ingredientes son pan. Ya tengo el pan previamente aquí mojadito con leche. Con 12 onzas de leche. ¿Qué tengo de pan? De pan tengo medio pancito. Como a esta cantidad. Más o menos le puse de pan. Y ahí le puse 12 onzas de leche. La leche que ustedes quieran. Leche fresca, leche de dieta, cualquier tipo de leche que a ustedes les guste. A esto se le va a añadir una taza de azúcar medida, ¿ok? Azúcar. Le van a poner una tacita de pasas. Yo personalmente le voy a poner media cucharadita de vainilla. Porque me gusta el sabor de la vainilla. Y le vamos a poner 4 huevos. Ok. Vamos a batir los huevitos. Aquí. Vamos a ir echando aquí. Uno. Dos. ¿Para qué los vamos poniendo individual? Por si acaso algunos nos sale malo, ¿verdad? A veces, a veces salen algunos dañaditos. Tres. Y cuatro huevos. Ok. Vamos a batir los huevitos. Y después vamos a mezclar todo. Y lo vamos a poner en el horno. Ya el horno yo lo tengo preparado. Ya caliente a 350 grados. También quiero mencionarles que preparé el moldecito donde lo voy a echar y le puse un poquito de caramelo. Ya el caramelo lo tengo aquí preparado en el fondo. El caramelo se hace con media tacita de azúcar. La pones a fuego bajito. Mediano. Mediano o bajo. Porque si lo pones muy alto, se te quema. Y entonces te va a saber amargo el caramelo. Ok. Ahora vamos a mezclar todo. Aquí ya tenemos el pan. Como les mencioné. Le vamos a poner el huevo. El huevo ya batido. Le vamos a poner el azúcar. Le vamos a poner el azúcar. Y le vamos a poner las pasitas. Vamos a ponerle la vainilla primero. Le vamos a poner media cucharadita. Aquí está. Media cucharadita de vainilla. Esto es opcional. Esto a mí me gusta echarle porque le da... Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a echarle la cucharadita completa. Que serían dos medias cucharitas. Aquí ven. Media cucharita. Que sería una cucharadita completa. ¿Verdad? Y ahora le vamos a poner las pasas. Ok. Aquí vamos a derramar las pasitas. Ahora lo vamos a mover todo. Vamos a mover el pan con la leche. Como ya le mencioné. El azúcar. La pasas. La vainilla. Y los huevos. Esto lo vamos a poner en el horno. Tengo el horno ya a 350 grados. Vamos. El horno ya está previamente calentado. Voy a usar el moldecito de cristal. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces si el horno no está muy caliente. Está frío. Y le meten el molde de cristal frío. Se le puede romper. Ok. Y aquí tenemos la mezcla. Ustedes le pueden echar almendras. Le pueden echar otras cosas. Pero a mí así me gusta. ¿Verdad? Miren. Aquí se ve. Aquí pueden ver. Ok. Ahora vamos a derramar. Lo vamos a derramar aquí en el moldecito. Y lo vamos a llevar. A el horno. Aquí quedó. Me dio para el moldecito exactamente. Ok. Y ya yo tengo el horno, como le dije, previamente calentado. Y ahí lo vamos a poner. Cuando ya esté listo, yo regreso con ustedes. Vamos a ponerlo en el horno. Ahí lo dejé a 350 grados. Esto es una receta bien fácil. La que nos hacían las abuelitas cuando sobraba un pedacito de pan. Porque se puede hacer con el pan viejo. Mucha gente lo hace con el pan viejo. Yo estoy usando el pan y está fresco. No está viejo. Pero también se puede usar con el pan viejo. También se puede usar el pan de pedazo. El de slice que llamamos. También pueden usar ese. Lo voy a dejar ya mismo regreso. Cuando esté listo para mostrárselo. Ok. Nos vemos en un momento. Hola amigos. Aquí de regreso. Ya el pudín está listo. Ya quedó listo. Ya lo desmonté. Ya está bastante frío. Mírenlo aquí. Quedó riquísimo. Bonito. Y aquí está la presentación. Miren. Qué bonito. Me lo serví con ice cream y una fresita. Miren. Y está. Delicioso. Vamos a probarlo. Oh my God. Fabuloso. Riquísimo. Ya saben mis amigos. Practiquen la receta. Enseñen la receta a sus familiares. Compartan. Suscríbete. Para que no te pierdas el próximo video. De más dulces y otras cositas que voy a hacer. Ok. Que Dios los bendiga. Riquísimo. Dios los bendiga. Bye. Hasta pronto. Bye. Aquí. Tapi con ustedes. Bye bye. 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 Gracias.